Delicias son tus caricias Me acaricias y me haces volar Me acaricias y me haces soñar Aunque me encuentre triste Con millones de problemas Todas son noticias buenas Cuando estás, cuando estás a mi lado Y no te vas, delicias tus caricias Tu presencia, pura esencia De lo que hay que hacer De lo que todos debiéramos tener Un mundo totalmente diferente Cuando estoy a tu lado Un mundo totalmente perfecto Perfecto, honesto Con todo, honesto De tener delicias Delicias, caricias Delicias al agua Contarías tu calma Purificas mi alma Por eso y mucho más Agradecido a Dios y a vos Y al universo Autora En silencio De mil versos En nuestro universo Delicias, delicias Cari...